Miren, ¿cree que tenga como vuelta o algo así? A ver, es en la zona. ¿Dónde va encima unas tumbas? ¿Unas tumbas de tiro o algo así? Es un hoyo hacia adentro, ¿eh? ¿No serán tumbas? Ah, miren. Como siempre, me voy con más preguntas que respuestas. De hecho, yo nunca había visto un lugar, miren. Así como aquí. Miren, aquí no ha llegado ni ningún grafitero. Esto está tan actual como lo dejaron en aquellos años, ¿eh? De tanto uso, miren. Lo quebraron. Vamos a lugar. Como diría Lugo, qué hermoso postal. Lugar de... Vamos a ver, sí. Miren, ahí está. Varios cruces. Tienes que falleció en este lugar. Entonces, es como inicia, para hombres de guerra. ¡Suscríbete! 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 Miren pues yo ya tengo videos de este lugar este igual voy a grabar ya esto mas breve porque no se les olvide esta la escalinata bueno supuesta escalinata el chical y la piedra que aparecer fue sacrificio humano o de animales quien sabe cerro de lejos vamonos pero siempre con Roy que es un plus miren estoy viendo toda mi vida nunca la he visto y así se pueden encontrar varias construcciones a lo largo de toda la barranca solamente que pues hay que tener buen ojo ponerse a ver bien miren pues un graffiti con carbón miren aquí no ha llegado ningún grafitero esto está tal cual como lo dejaron en aquellos años miren miren que culada wow miren pues analizando un poco más llegamos a la conclusión de que este lugar era una cocinita aquí como pueden ver está todo pegmeado pero la fogata no la hicieron en el piso el dato del digo el punto lo vio el señor G miren como que por aquí tenían su su estufita de aquí para arriba y pues como pueden ver aquí la bardita donde a lo mejor ponen cositas la ventanita está a gusto eh está muy fresco este lugar miren los espectro grabados anteriormente ya los había grabado de hecho fui yo güey pero ahora como que se ven más marcaditos miren miren estaba viendo este árbol porque se me hizo curioso y vean esta plantita que le cuelga espero que se canse de extinguir se ve muy bonita mira todos estos agujeritos los hacen los carpinteros mira esos son piquetes de carpintero ah son piquetes de carpintero oh con razón se me hace curioso miren aquí venimos a grabar este campo de fútbol es antiguo antiguo nada más que hace poquito lo empezaron a limpiar poco a poco lo han restaurado miren aquí al fondo de la barranca de Huentitán y ahorita vamos a ir a grabar una que está así en estado de abandono para que vean la diferencia del terreno aquí de plano estaba todo lleno de de este ¿cómo se llaman? las plantas son unas que tienen muchas espinas no me acuerdo como se llama pero bueno aquí este ahorita les mostramos como está del otro lado para que vean como estaba más o menos echenme una idea miren aquí una chachalaca quiero ver si alcanzo a grabarlas antes de que se vayan oh que hermosas una pareja macho y hembra miren no creo que se alcancen a apreciar pero que hermosos animales no son paisanes no si son chachalacas bueno chachalacas como paisanas miren lo que ellos se juegan una cascarita o no sé que estén haciendo yo la verdad no sé de fútbol este pues yo voy a desayunar y ahorita pues vamos a tener que optar por cruzar el río Santiago y enjuagarnos este exactamente pues en el río verde exactamente donde se juntan los dos ríos vamos a pasar eso lo lo hacíamos mucho antes nosotros pasábamos por ahí ya nos enjuagamos en el otro pero era porque nos daba huevo ir hasta abajo hasta el puente de tubos y pues les sugerí aquí a los muchachones y dicen que no hay problema entonces pues vamos a ver ahorita que pasa como que desayuno ellos juegan un ratito ya para cansar al tío Miguel y a los demás ay joderla no 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 pues miren ya acaban acá los muchachos de jugar un rato ya nos vamos a ir vamos a cruzar entonces el río ay a esta hora pues va a estar algo heladita al agua vamos a ver que tal nos va ahí este es la primera vez que lo van a hacer estos muchachos vamos a ver que como les va ay miren ya me acordé del nombre de la planta se llaman huisaches estos hay un montón de huisaches ahí donde está la cancha así se veía la cancha hasta hace poco ahorita vamos a ir a la que sigue no creo que esa la vamos a grabar de regreso ya que pues les digo que vamos a a cruzar el río miren pues ya vamos a entrar aquí a este río pues nada más hacernos a la idea un poco como si fuera agua está limpia y ahorita vamos a enjuagarnos del otro lado ay no creanme que es algo asqueroso estar en esas aguas negras miren ahí van a venir los demás ahorita está alada el agua vamos a empezar a entrar lo más profundo las piedras están demasiado resbalosas como dijo Silent lo más asqueroso que van a ver en el canal yo espero no no se vuelva a repetir yo estoy adentro la corriente está algo algo alta está algo fuerte ahí viene ya el Silent fue el primero en animarse bueno después de mí está fuerte la corriente lo bueno que los pies no 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 sienten el sabor o el olor bueno en realidad ahorita no me llega pero ya ya estamos saliendo de lo que es el agua puerca miren ahí viene Cristian bien fletado ahí viene el señor Hugo Vlogs ya se tuvo que hacer a la idea el señor que va a ser el último no lo ve tan convencido pero ahí viene bien warrior miren no se raja aquí si no se raja aquí viene caerse ya vamos ya vamos al agua del río verde para enjuagarnos esto ya está limpia ay hasta se siente la densidad muy diferente se los juro aunque no la vean limpia está algo revolcada pero este ya es el río verde este ya no cuando está con agua sucia ya estoy limpio miren no alcanzo a llegar el agua a mi short lo bueno por suerte como perro una experiencia única viene el Hugo perdóname carnal no pues es parte de la experiencia miren algún día le podremos decir primeramente estás enojado señor ¿qué? de nuestros nietos no estoy sorprendido miren porque lo hiciste no o sea ¿cómo puedes llegar a cambiar de parecer de todo lo que a doctrinas durante chingos de videos? o sea ¿cuántas veces ahí anda uno diciendo ay esa gente que se mete el río debe a poder que le chingas y la neta ni me la pensé ¿en Manuel o no? no miren creo que aquí 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 si nos va a tapar vamos a tener que darle por allá por donde está la corriente o ir más para arriba ¿saben qué? vámonos hacia arriba vénganse miren la verdad no quiero arriesgar a que alguien se caiga se les descomponga sus equipos se les mojen sus cosas está algo profundito ahorita está la corriente del río algo fuertecita entonces vamos a irnos por la parte de a medias que de hecho también tenía pensado mostrárselas ya estamos aquí llegando a río verde que exactamente es donde se juntan los dos ríos y pues vamos hacia la parte de arriba les iba a mostrar las cuevas que están aquí al inicio al inicio del río verde este esa cueva de ahí es donde vivía antes Jaime el señor que nos ocupamos de bajar que llevaba el burrito y ahí esa cueva tiene unas colmenas de abejas nos vamos a ir al charco del caimán y les voy a presentar la cueva del charco del caimán es una cueva muy interesante para allá arriba al rato vamos a ir a que las conozcan y pues continuamos con la aventura miren aquí es el campamento de de centella centella ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿qué onda? está la compa centella ¿cómo andas carna? te tienes rato sin verte ¿qué onda? chido mira vengo con unos compitas vamos a grabar aquí el charco del caimán ¿crees que me puedes hacer paro? prestarme una cazolita te la regreso ahorita de retorno ¿pero como para qué lo que pasa ahora? para hacer un choricito chido ya está chido centella ahí estamos gracias miren ya centella ya nos prestó una cazolita y una cuchara es que un amigo y suscriptor este me regaló ayer algo de chorizo del que hacer él te mando un saludo Manuel ahí del barrio vamos a probar el choricito a ver qué tal se ve muy bueno vamos a ver qué tal sale miren y aquí es donde vive Jaime antes vivía enfrente y ahorita ya está a este lado esa palmera no le había puesto atención apenas apenas la plantó Jaime yo creo vámonos miren ya vamos a pasar sí aquí 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 es otra parte del río verde se divide el río verde justamente en el charco del caimán y se convierte en dos aquí es donde se están juntando los dos ríos para volverse a hacer un solo río verde que es el que pasa por allá abajo este es un lugar donde pues yo crecí marcó mucho mi infancia esta zona también desde muy pequeño yo me emocionaba demasiado cada vez que mi papá decía vamos a ir al río verde nada más que nuestras rutas eran un poco más intensas nosotros nos veníamos bajamos por lomas del paraíso y nos veníamos por todo ese camino de lomas del paraíso hacia acá hacia Hueltitán pasamos por Asciende y Barra y todo eso y luego llegar hasta acá río verde y luego de regreso era la misma cantaleta por eso es que ahorita me encanta tanto la barranca porque pues de plano yo fui muy barranqueño entonces pues ahorita es algo demasiado normal para mí vean nomás que hermosos paisajes acá está muy barroso ahí donde vienen ellos a saber quién se entierra chau Aquí es donde se van a tambalear varios Incluso se podrá caer a alguien Miren, aquí la corriente ya está fuerte Ya no falta mucho, hay que pasar a otra corriente O otras dos, no me acuerdo muy bien Creo que dos Ya para llegar al charco del cañón Y cruzar el río del otro lado Miren, ahora vamos por puro camino acuático Este es el sendero de este lugar Si nos vamos a ir donde está el Zacatito es puro barro Creo que es más cómodo ir aquí adentro del agua Miren, qué es lo que les digo aquí Es puro barro Bueno, aquí ya no me vi Miren, cómo se vuelven a fundir en uno solo Aquí se jala la corriente ¿Qué tal esa ruta, señor G? ¿Hasta ahorita cómo va? Porque nunca vamos a poder hacer una ruta normal Pero nosotros no son rutas normales O sea, normal Así que bajemos contando Que bajemos contando chismes y chistes Que baje yo con tenis blancos Y suba con tenis blancos Parte de la aventura Es lo que falta Vamos Miren, pues ahorita va A volar el drone Aquí Martín Ahí les ponemos las tomas Para que vean qué hermosura Es para que lo vean en el canal de SilentGDL Este video La ruta del charco del caimán Pasé a ver el canal de Hugo Vlogs también Ahí viene mi compita Que viene bien machilla la barranca últimamente Y la neta que chido Hay que disfrutar al Roy Cada movimiento Porque es una belleza Una belleza Un deleite Vean dónde nos trae Podríamos haber llegado más fácil Muy fácil Pero Camino de Roy ese frente No, hombre Una aventura Los caminos extremos del Roy Chido, amigo Gracias, amigo Eso es todo Ahorita pues ya vamos a alcanzar A el tío Miguel y a los demás Ya estamos aquí cerca Y miren qué detalloso El señor G Me regaló Un estuche Una funda más bien Para que pueda resistir los golpes Y bajo más profundidad en el agua La camarita Señor G Chido, eh Esta vez Pues voy a grabar hasta las garzas Un poco más adelante del charco del caimán Y no sé si vaya Aventurando un poco más Pero esta es la primera parte Del río verde Les menciono esto Porque hay varias rutas Que tenemos Río verde arriba Entonces No va a ser El último video pronto Sobre el río verde Que van a ver Van a ver muchos Vamos a ir a muchos lugares Que les tenemos muchas ganas Hay muchos lugares muy bonitos Que yo conozco Yo me he aventurado Acompañado y solo Río verde arriba La verdad Hay lugares que Van a pena verlo Hay que estar cruzando el río Todo el tiempo Porque de repente Se pierde el camino Como ahí Y hay paredón Ahí se pierde el camino Uno hay que darle por arriba Hay unas zonas donde Está muy feo De hecho Este Tuve que inventarme Varios caminos Para poder llegar Río verde arriba Y vamos por partes Por lo pronto Vamos hasta las garzas Hay que cruzar Lo primero Allá se siente más poderoso Como Zenaida Por su casa De lúgura Hay mucha piedra Pero tenemos que tener cuidado Porque abajo Como hay mucha piedra Se destantea El pedo ¿Sabes qué es el pedo de aquí? La mochila Si no ya hubiera metido No se puede asociar No Ah porque Entonces es el único detalle La mochila Hasta nadando Hubiera pasado Ayúdame No me grabas ¿Por qué no ayuda El que graba? Mírame en el próximo canal Este se va a reír Hasta aquí ahorita Vamos a A subir este tramo Este arpozo Para llegar al camino Que ya está marcado Para salir al charco Del caimán Nos tiramos por abajo Pero la verdad Se pierde el camino O igual Estaría interesante Miren Un poco más adelante Estaba el senderito Para subir Ellos van por la parte de abajo A ver Por aquí no había caminado A ver Vamos a mover por este lado Más paredón Este paredón da la vuelta Me gustaría Este Revisarlo Pero yo creo que te lo digo Pero no voy a cansar A las demás Y ahorita vemos Qué es lo que va a pasar No voy a cansar No voy a cansar Pero hay unos paredóns muy interesantes Que hacen esto Sí Por allá 0.3 segundos Y ya exploro Nuestro lugar Cuidado Miren, aquí ya estamos llegando al charco del Caimán Vamos a llegar con el tío Miguel Este es... Miren, nosotros veníamos por la islita que viene ahí A medias Ahí ya se termina Pero yo tengo ganas de ir a aquel lado Donde están las piedras para no ir a cruzar el río Igual voy a ver si hoy hago una pequeña exploración en tela redonda Quiero ver qué tanto encontramos el día de hoy Ya estamos en un lugar Este fue donde fue un asentamiento prehispánico Aquí hubo muchos indios viviendo Y más generaciones adelante Hasta pues ahorita que ya todos viven en la ciudad Y pues es un lugar con demasiada historia Miren, un tircuate Ya no la voy a alcanzar Nadó hacia allá, hacia aquel lado ¿Dónde se corrió? Sí, se fue para enfrente A ver... A ver... A ver... Quiero decir que está... ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí derechito, ahí está, güey Allá abajo, ahí ¿Aquí? ¿Qué? Es una chargiente bien grandota Esa es un cincuate Esta es la conocida como ratonera ¿Sí, no? Es un cincuate Miren, aquí hay un chical? Aquí empiezan a ver avistamientos Esto ya lo voy a sacar en otro video Pero pues igual, la gente que me lo vio Este es un chical de aquí De... Esta al parecer era una tinajota No sé qué tanto tenga esta piedra Pero esta también, miren También se ve que estaba tallada También era una especie de chical grande Nada más que no sé con qué motivo, razón O cómo llegó esta roca aquí Y todo lo demás que tenga Pero este lo taparon No sé por qué Ok Aquí más adelante Habían varios metates En un video una vez los sacamos Y después que vino otro día Ya no estaban Al parecer alguien se los llevó Miren, ahí está Varias cruces Gente que falleció en este lugar Miren, aquí ya empiezan a ver Vestigios De civilización Esto pues obviamente Pues ya es más Más reciente Miren aquí Aquí hay varios De hecho nos vamos a empezar A tocar con varios Aquí había un metate Muy bonito Pero lamentablemente Alguien lo vio en video Y vino por él Por ellos Eran todos los que habían por aquí Y se los llevaron Y estaba muy enterito Muy bonito Lamentablemente pues Están Los venden en el mercado negro Quien sabe cuántos le saquen Pero La verdad ¿Para qué hacen eso? Será mejor mantener aquí la historia Y ya Pero bueno Igual acá adelante Hay más Rastros de los metates Vamos a ver Qué tanto nos encontramos Hoy Día de hoy Miren aquí hay otro Hiver Estos cuadritos ¿Sabe para qué los hacían? Si alguien sabe Que me pongan los comentarios Para que vivieran los animales Cómo está el rollo Miren llegamos aquí Donde hay arroyanes De hecho ahorita ya es temporada Aquí también habían varios metates Se los llevaron Nada más nos dejaron Algunos rastros Ya se llevaron el otro No puede ser posible Miren Estas son partes De un metate Aquí había otro Muy bonito Que estaba incompleto Pero de tanto desgaste De a medias Ya estaba desgastado Muy 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 bonito Ya se lo llevaron también Qué coraje Miren Estos molían Semillas De maíz Y todo eso Esto incluso lo quebraron Mira estaba completo Y pues Estos eran los que hacían los indios Aquí en esta zona Hay demasiados Hay muchos Muchos Nomás hay que buscarlos Pero él no sepa Qué hacen esas dagas ¿Ese qué viene haciendo? Un metate Un metate Sí, pero está quebrado Aquí había otro Y se lo llevaron Se llevaron varios Ya de aquí Y si alguien Se lleva uno Es delito federal Si tú te encuentras Hasta una flechita Y si te la pones De collar Onde sí Es delito federal Tú te puedes encontrar Algo prehispánico Pero lo tienes que guardar O sacarle permiso Sí, si te encuentras algo Vas con la Iná Y le sacas permiso Y ya Lo puedes tener Pero no es para estarlo portando Y así Pero ya esto De extraerlos Ya es delito federal Para que no lo hagan Aquí está otro Metate Otro Miren Me da alegría Ya lo encontré Metate que les decía No se lo llevaron Alguien lo rodó Lo hizo para acá No sé con qué intenciones A lo mejor fue para que no se lo llevaran Miren Este metate Qué bonito está De tanto uso Miren Como que lo quebraron Se lo tronó Y ya Lo dejaron de usar Pero vean qué belleza Yo está en el camino Espero que nos encontremos más Aquí está Una labera Miren Muy viejita Hecha a mano Con ladrillitos Miren Qué gusto A las personas Que vivían aquí Miren Más porque está todo derrumbado Y hay muchas ruinas Hay demasiadas ruinas aquí Solamente que pues ya La naturaleza Ha estado reclamando Lo suyo Ahí está Ruey Y ya Ahora voy Directo A la cola A la cola Y ya Y ya ¡Woo! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Woo! 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 Miren pues después de ese remojón pues ya me voy porque no se ve mi tío no se ven los demás del grupo creo porque ellos no supieron que nos íbamos a cruzar por este lado donde se juntan los dos ríos a lo mejor ellos se vinieron esperándonos a lo mejor se quedaron pescando en alguna parte y pues yo me voy a regresar estaba pensando en irme yo solo a darme una explorada por allá arriba pero pues la verdad si quiero mostrarles estos lugares a mi tío y a los demás entonces me voy a regresar y no se si vamos a volver para arriba o ya voy a acabar esta aventura por lo pronto vamos de regreso ¡Woo! 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 Rui entonces hay cierta temporada que si esta aquí bien bien azul bien pues verde el agua si transparente verde pero transparentosa si se alcanzan a ver las rocas y todo ahorita esta revolcada como que llovio mas arriba o no se no se que habrá pasado vamos a tratar de venir otro día otra temporada del año antes de lluvia a ver si podemos vamos a buscar las calles miren lo útil que es tener un drone ahorita estamos viendo descubrimos varios chicales allá enfrente yo creo que se encuentran mi tío y los demás yo creo que voy a explorar esa zona vamos a ir a ver ese lugar ya me quedé con la intriga si no me voy a regresar que también es buena opción igual y para llevar aquí a los compañeros otros puntos muy atractivos si no pues ya será para otro video pero de que los traigo los traigo igual y vamos a ver ahorita en que se desenlaza todo esto miren aquí lo que vio nuestro amigo Cristian este hoyo esta curioso parece como si fuera de muestra pero no si fuera de muestra estuviera muy parejito y este esta esta redondo pero no esta como si le hubiera metido un taladro pues a lo mejor si es tallado eh desde hace mucho aquí no fue el agua esto esto si lo hizo alguien fíjense curioso curioso esta raro miren pues despues de un rato aqui caminando ya estamos casi por llegar a a a donde esta el campamento de centella por un frente si encuentro a mi tio y a los demas pues yo creo que si me voy a regresar a grabar sus chicales entonces si no pues la aventura continuo aqui con mis compitas de Silent señor G un coplox y mi carnalito Cristian miren pues con la sorpresa de que ya contesto mi tio me voy a regresar otra vez hasta el charco del caiman sirve que aqui los los acompañe mi amigo Martin y y los demas ya van de aquel lado este pues yo me despido aqui Hugo un placer otra vez que me hayas acompañado hermano eh la neta y pues ahora nos va a tocar salir solos a nosotros si y ahi luego los los llevo otra ruta creo que hay dios ahi me despides de todos eh les dices que fue un gustazo salir con todos dios y el destino quería que saliéramos pues si que tu nos acompañaras ya esta pues gracias carnal ya voy de retorno chido hermano bien pues miren pues ahi voy de regreso otra vez pues ya ya nos comunicamos entonces con mi tio ya quedé con el vamos a ir a investigar esos chicales que tanto me dejaron intriga vamos a conocer esa nueva zona pues vamos a ver entonces que nos depara esta aventura voy a tener que caminar alrededor de que seran unos dos kilómetros aproximadamente entre dos dos y medio para volver a llegar allá donde 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 estábamos hace rato bueno y vuelvo a acelerar el paso un poco ay ay el calor esta intenso eh ay 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 si en serio ahorita ya esta todo lo que da y como hay demasiada humedad y luego mis tenis los traigo mojados ay como que se siente mas pesado el el clima pero pues bueno miren la verdad si me quedé con ganas también de llevarlos a a estos compitas a a ya conocer un poco del agua del cangrejo y pues otras tallas que conozco entonces pues ya sera para otro video la verdad que si me iba a quedar con ganas de mas barranca si me hubiera ido tan temprano ahorita son aproximadamente la una y media dos de la tarde no se muy bien la verdad no tengo ni reloj jeje se me acaba de descomponer mi celular por si no les contesto hasta mucho después ahí disculpen este pues ahorita vamos a ir a a conocer esa zona que que tanto me intrigo la verdad que uuuh que chido vamos vamos a darle igual las cosas vamos a dejar que fluyan y vaya chulada de lugares muy relajante la verdad ese rato también estaba pensando en irme a explorar yo solo a ver si veía algo interesante de hecho me encanta que me acompañe gente me fascina que me acompañe la gente me encanta ver sus rostros de impresión cuando les presento mi patio de versiones este luego saben que escucho acá atrás bueno ah y también también me gusta venirme solo porque pues también respiras como que otros aires diferentes como que sientes la tranquilidad yo no sé si la gente que crean en las vibras o no yo sí creo en eso porque yo sí como que siento las presencias o no sé este vienes con amigos vienes no vienes en mala sintonía vienes en otra sintonía más bien por yo digo por la comparación que voy a hacer vienes en otra sintonía entonces cuando vienes solo vienes en otra sintonía sin sentir presencia de nadie más que la de la naturaleza escuchar los sonidos de aquí de este lugar también es muy 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 padre después les voy a hacer un vídeo yo solo voy a ver qué exploración me aviento y me voy a lanzar yo solo antes así lo solía hacer cuando estaba pequeño me iba yo solo a veces la mayoría de veces pues iban mis perros conmigo pero igual que si me pasaba algo no pues ellos no iban a saber hacer nada verdad igual a menos que me saliera algún animal pues sí sí me defendían pero pues así eran mis exploraciones de antes yo sé que se corre mucho riesgo al estar explorando solo porque pues cualquier día lamentablemente puede pasar algún accidente y uno no se da cuenta por eso pues sí es muchísimo mejor venir acompañado y pues ya estamos casi por llegar al charco del caimán a buscar a mi tío miren les explico del charco del caimán nosotros nos venimos por un sendero mi tío estaba por la parte del río pero no los veíamos ni nos veíamos nosotros ni nos escuchábamos dice que estaba chifle chifle y que pero pues en el río no se escucha entonces pues ya me lo llego va a faltar un kilómetro aproximadamente ya estoy llegando aquí al charco del caimán ya está ya está ya vamos para enfrente no más encuentro a mi tío y a los demás bien miren nosotros nos fuimos por este lado yo vine por este lado porque quise llevarlos a que conocieran pues aquí las runas que están de este lado este mi tío se fue de este lado nosotros pues ya pues por eso no nos topamos y como el río hace algo de curvas nosotros a la altura que estábamos no nos alcanzamos a ver ni a escuchar ni eso a nosotros pues ahora sí ya voy por el camino que va que es pues yo no los veo a ver cuánto camino hasta arriba mi tío que estaba a unos metros de aquí del charco del caimán más no los veo más no los veo el piso miren está demasiado resbaloso hay un pez ahí tío miguel se sigue buscando miren la cámara no se va a alcanzar a apreciar pero hay una manada de jabalíes en frente qué chulada eh creo que yo y mi tío no nos entendimos muy bien me dijo que estaba a muy poca distancia del charco del caimán este yo pues me vine para arriba otra vez hacia donde estábamos a las garzas hoy ahí estaban varios parados a veces alcanza a escuchar la cámara ahí van pues voy a tener que regresarme entonces pues miren escuché un chiflido hasta arriba pues bueno voy a confiar y lo voy a seguir ya escuché un grito pero yo lo escucho arriba más no sé si de verdad venga de arriba y vuelvo a darme mi vuelta pues a ver que allá atrás no los vi pero allá adelante tampoco oh creo que alcanza a ver a alguien espero que sean ellos a ver vamos miren aquí fue donde me metí a nadar hace rato hasta aquí fue donde llegamos y si mi tío está muy arriba todavía más pero saben que estuvimos aquí yo me crucé nadando y todo volteé para arriba y yo no vi a nadie pero bueno al menos ya los encontré miren pues ya voy llegando aquí donde estaban pues con razón estaban a la vueltita de donde llegamos nosotros no sé tanto tiempo ahí me metí a nadar volaron el drone ahí estuvimos un rato y de ahí nos regresamos miren aquí están ya están bien instalados miren miren nomás y yo me fui hasta donde se juntan los dos ríos y de regreso tío que bárbaro tira nomás ya llevan varios eh salúdame ponle tripas we tira se van a armar las doraditas pues miren la diana médica va a hacer esta aquí mi amigo chavo y mi tío Miguel se van a quedar a cocinar miren ya están haciendo las alitas al vapor miren nomás chulada mi chavo eh cero grasa eh estilo barranqueño y mientras nosotros vamos a ir a mostrarles el asentamiento prehispánico que hay aquí arriba mi tío dice que acá hay unos unos restos de algunas casitas vamos a ir a ver esos y unos metates que hay aquí arriba ahorita de regreso vamos a ir a grabar los chicales a los que les tengo ganas antes de irnos vamos a ver ese hermoso lugar antes de irnos así es que pues vamos a ir en lo que nos vamos ahorita está la carnita también miren choricito ese mi chava saludos saludos es todo y sigan las mismas aventuras de aquí del canal ánimo carnal chido y pues miren pues vámonos a a dar una explorada ahorita nos va a acompañar el primo Bayron y el primo Sardien vamos a ir a ver que nos encontramos bien pues miren ya vamos a a comenzar a explorar esta zona si se metió que el vio unos círculos de roca por aquí vamos a ver si vamos con ellos este ahorita vamos a a grabar los chicales que están por la parte de arriba perdón miren que curioso igual que la roca que ya había grabado es que me empiezan los besos y todos aquí miren miren ahorita mi primo le dio un beso a eso acá la no se crean una iguana muerta miren miren aquí ya se alcanza a ver un círculo de roca espero que lo alcancen a apreciar sigan estado exactamente muy circular acá dice el primo que está otro miren donde primo se han ido borrando como hace dos tiempos sabe para que los hacían la verdad sabes son bases de casitas que tienen aquí no se pero miren miren aquí andaban aquí vivían y pues bueno vamos a continuar esto vamos a ir hacia arriba antes de irnos a la cereza del pastel una zona que no conozco miren vamos a comenzar a subir aquí a ver si damos con ese asentamiento prehispánico que está por la parte de arriba la tierra está muy bien trabajadita y hay varios vestigios entonces vamos a ver de este lado aparte es que no habíamos explorado miren ya hemos subido algo y vean rocas de río la gente de antes pues obviamente usaban esas rocas para muchas cosas para sus casas pues para hacer muchas cosas y esta pues miren está demasiado redondita demasiado demasiado redondita se parece una galletota esta algo pesada que chida vamos a seguir ahorita ya no sería extraño empezarnos a encontrar cosas miren acá hay otra roca de río ahí está cogían este tipo de rocas se podían montar una sobre otra más fácil este perrito miren se los unió ahí a mi tío dicen que no saben ni de quién es miren más rocas de río aquí arriba no sorprendería que fuera no es una roca de río pero miren para estar subiendo estas rocas desde el río hasta acá arriba al cerro no y hasta arriba quién sabe de dónde de dónde se habrá caído esa roca miren aquí otra roca de río muy planita un alacrán un infamatus sin aplastarlo ahí está y dentro de todas las alfarascas también uno nunca sabe si puede haber un hoyo un chicago o algo así a ver si en el mundo se ve algo al parecer no vamos a continuar esta búsqueda miren la verdad se siente increíble estar caminando pues ahora sí que caminos que uno está seguro que que caminaron los nativos prehispánicos entonces pues nomás imaginarse cuando ellos vivían aquí tienen sus caminitos bien marcaditos sus casitas toda su cultura haber visto a los ancianos haciendo sus labores las mujeres los hombres los niños jugando hubiera sido bonito obviamente a lo mejor habían cosas crueles que pues no sé por enfermedades u otra cosa no se pueda tratar pues era de que sacrificaban gente o simplemente los dejaban morir pues ya que se podía hacer ¿verdad? o cuando agarraban otros de otras tribus enemigas así todo lo que les hacían los de aquí no sé supuestamente si hay rocas que son de rituales entonces pues me imagino que se hacen ese tipo de de cosas que ahorita a lo mejor nosotros no podíamos ni soportar ver eso algunas personas sí pues pero algunos incluyéndome no y pues hubiera sido de todas formas muy interesante ver esos tiempos miren ya vamos quiero llegar al paredón ya vamos casi a llegar ha de faltar no se alcanza a ver desde aquí pero hemos subido creo que poco más de la mitad miren desde aquí ya vamos a empezar a buscar metates ya que aquí en toda esta zona es donde hay miren más piedras de río ya todo esto de aquí fue habitado miren ahorita van a ver todo lo que nos vamos a encontrar miren aquí llegamos a una huerta de ciruelas es pura ciruela roja esta nada más que todavía está muy pequeña ya como en agosto ya están seguimos la búsqueda de los metates miren ese árbol está pero llenísimo de savia miren con el calor tan intenso miren se hace como como azúcar esto está muy aguado miren no se embarran ni nada miren el resistor de los antiguos ajá sí pues todo eso lo usaban ellos para muchas cosas todavía lo puedes quemar para mantener el fuego entre otras miren esta zona está muy plana aquí ya es un lugar que pues habitable podría decir a gusto para tener alguna vivienda hay mucha roca de río hay terrenos antiguos de personas también que aquí pusieron sus huertitas esas personas sabe que tanto se habrán encontrado aquí trabajando la tierra demasiadas cosas miren en algún lugar se han metido muy muy adentro de la barranca miren nomás estamos lejos de casa miren miren la roca que se encuentra el primo parece una patita de venadito o algo muy curiosa que se queda miren y hay demasiadas piedras de río les digo que hay varios metates solamente que pues entre tantas piedras ocupas ir buscando y buscando pero una de esas sale hasta lo mejor como se siente así pues a lo mejor pudieron haberlo usado de machacador apenas iban a hacer uno si es o sea son puras teorías de nosotros pero no me extrañaría ya que la piedra así se ve pues ahora sí que como un platito miren qué bonito pues ellos ya salen vamos a entrar aquí miren antiguo esta roca está curada a ver mira ven para que va lo que te digo primo mira ven de este lado está bien porosa y de este lado ya no es igual si te fijas está como aplanada ya viste como está todo aplanado esto esto fue una mano de metate mira esta la usaban para moler son teorías edad pero si se ve yo tengo una mano de metate y esa sí se ve muy claro pero esa sí se ve muy lisito de este lado miren espero que se alcance a apreciar como está talladito de este lado muy muy talladito y de este lado está muy poroso como debería de estar del otro lado me imagino bueno pero si se ve muy talladito miren me gustó está muy bonita esta roca miren aquí hay otra pero esta no es mano de metate si se fijan esta como está porosa de este lado y vean como está porosa de este lado está igual esta no está tallada como esta que está acá toda restrejada espero que se alcance a apreciar espero que se alcance a ver bien la roca como está pulidita de aquí está muy muy pulida wow esta está curiosa por su hoyito pero bueno es normal pues vámonos miren el primo ya encontró aquí un pedazo miren nomas ahí está hasta parece una rebanada de pizzada se quebró esta es como una cuarta parte de un metate miren y aquí hay muchos les digo nada más es cuestión de buscar y encontrarás que bonito ah miren esa roca parece un rostro del indio no se alcance a ver no se alcance a ver una cámara miren algo muy curioso este lugar ya se ve demasiado transitado miren espero que se alcance a apreciar aquí hay un caminito así cruzado hacia allá y luego se va así y luego acá hay otro así y se va así así como si fuera un tejido de un corset se ven varios varios caminitos a lo mejor aquí el tiempo si estaba muy limpio aquí pues la gente aquí transitaba aquí ya estamos llegando casi a la planicia donde yo si he visto muchos metates venimos por otro lado buscando nada más tuvimos éxito encontrando uno no significa que no haya si ha de haber muchos y pero acá se lo aseguro acá ya conozco algunos espero que todavía sigan o me tope con ellos miren aquí está este pedazo de metate qué chulada miren si estuviera enterito pues vamos a seguir buscando miren este es otro una roca un poco más grande pero miren qué formadito no se alcance a apreciar bien por la sombra ahí está pues miren yo la verdad tengo más ganas de explorar pero por el tiempo ya nos vamos a regresar ya vendré en otra en otra ocasión le quisiera dedicar más tiempo aquí a esta zona para buscar más vestigios la verdad que es algo demasiado interesante para mí vamos a ver si ahorita en el camino de bajada nos encontramos a algo miren aquí ya encontré otro pedazo de de metate qué bonito sólo que este es de piedra roja miren saben dónde están las demás partes miren ya me quedé solo porque me vine en la búsqueda de un metate muy bonito que había por aquí vemos que ya no logro localizarlos a ver dónde estará es que aquí es muy fácil que te confundas hay demasiados caminos que se parecen mucho entonces pues si es fácil que uno se confunda y pues la verdad no he tenido la suerte de volverlo a ver espero pronto en otra exploración andar con él y mostrárselos ya me tengo que ir porque ya me están cargando un poco ya me regresé ya subí ya bajé ya le di un lado le di para el otro y nada entonces pues ya será para la siguiente ya los dos primos ya van por allá muy adelantados pero la verdad sabe para dónde le dieron yo le di para otro lado y ya no supe hacia dónde hacia dónde ganaron por las carreras ya no alcancé a grabar muy bien tenemos que comer a lo rápido bien me estoy comiendo el choricito que me dio mi compa la verdad está muy bueno eh pura carnita muy muy deliciosa bien chido meño eh gracias hermano vamos a seguirle vamos a ya vamos contra tiempo estoy viendo le dije a mi primo Sadriel a ver si me acompaña a grabar sus chicales voy a ver qué tal está la condición neta para pasar grabar ese lugar y si no pues ya que voy a tener que dejarlo para otra ocasión ahorita vemos qué onda qué onda qué onda vamos a cruzar por aquí miren pues miren nosotros hemos decidido cruzar vamos a ver qué tal está aquí enfrente aquí fue donde vi los jabalíes hace rato este vamos a ir a ver ya la luz se nos está yendo así que nos vamos a apresurar tenemos que ir y regresar rápido cruzarnos y regresarnos es que pues vamos a ver qué qué nos depara si veo que está muy profundo yo creo que no me meto ya para bueno no sé ahorita vemos bien el primo nos va a separar a llevarse las mochilas nosotros vamos a a ir a grabar ese lugar se siente más frío el agua eh si pues ya se fue el solecito si pues ya se fue el solecito ay ay uff están un poco más profundos ay las rocas están muy re balagosas ahhh ay el frinito jah uff uff que no quiero hacer esto se está mintiendo el agua ok ya una vez adentro ya se climata uno pero sí se siente freaco no se me va a ser pero miren nomas que hermoso lugar como viviera luego que hermosa postal ya me respiro una rodilla miren acá ahí y la corriente muy fuerte ya me empezaba a salir sangre como esta la corriente muy fuerte ¡ah! se me está ardiendo ¡ah! 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 ya estaba llevando al pie el agua pues ya cruzamos ¡ah! miren hay un circular también este ¡ah! vamos nosotros para aquel lado a ver esta tiene muchos poros ¿verdad? pero esta si esta bien talladita por el agua es como una especie de jala para dejar el polo ya venimos ahora es cuestión de pues seguir caminando por la orilla miren ya venimos por este lado aquí ellos ya se nos adelantaron pero pues yo y el primo avanzamos rápido entonces pues también ellos pues pero vamos a tratar de alcanzarlos a ver que sabe la aventura aún no termina está por finalizar pero aún falta miren que bonito lugar ese árbol miren va a tener muchísima edad a ver todo lo que se deslava en el Charco del Quermán en el Charco del Quermán pero del otro lado ya vamos a llegar estamos ya casi por llegar vamos a quitarnos la duda de que son esos lugares bueno ese lugar que está ahí a ver si son chicales o no en el dron se veían muy padres vamos a quitarnos esa duda miren que bonito lugar nunca había venido para esta zona interesante está bonito si se veía desde enfrente que va a haber una parte algo difícil vamos a ver qué tal ya estamos casi llegando a esa zona es donde está todo ese hierbajal vamos a ver qué tal está si miren aquí tenemos que entrar entre el hierbajal y yo con short vamos a ver qué onda 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 se escucha un animal grande por allá más adelante un halcón bien pues ya estamos llegando a este lugar y si el dron se vean todos estos hoyos y si el dron se vean todos estos hoyos vamos a ver qué onda es más para allá es más para allá es más para allá está muy padre este lugar eh y si el dron se vea mira ya estamos llegando y si el dron se vea y si el dron se vea es más para allá es más para allá un dron se vea una barra El árbol de allá desde aquí se ve, se ve bonito, un bonsai gigante, miren pues estas son las que se vean en el dron Acá hay otro Este se ve muy redondito, allá arriba, a ver vamos, se ve algo cuadrado Oh miren, tiene muchos pozos esta roca, miren este, miren aquí está un lado de la muerte de plano, el charco del caimán El pozote Vamos a ver, primero de este lado Ah miren, wow Wow Wow, está muy padre eh, miren, demasiado grande, está unos que serán tres metros de profundo, le tonté con una roca puro centro ¿Qué creen ustedes? ¿Será un megachical? ¿O qué? Está demasiado grande eh, con una, les digo, se ve como si lo hubieran tallado, lo hubieran dejado esa roca media, esa pura de las trampas que hacemos sin Dios eh Si valió la pena la avenida para acá, a ver este un hoyo así en una roca, así como este Y miren los que faltan por ver, vamos a ver Ahí hay más, miren, acá hay otro, ah wow eh, miren nomás que chulada eh Vaya, miren acá hay otro también muy redondito Que opinan, cree que, tenga, como vuelta o algo así, a ver dejen la zona Pues miren, se ve como que sigue para allá, más no sé si solamente está lleno de tierra Pero sabe eh, donde va enciendo unas tumbas Unas tumbas de tiro o algo así Imagínense Ah, sigue, es un hoyo hacia adentro eh Ah, mira Sigue el hoyo hacia adentro, está muy extraño No serán tumbas Esa no se ve que tengo hoyo para hacia un lado Está adentro Está muy extraño todo esto eh Y pues la verdad a mí, se me hace un lugar Pues ahora sí que muy, muy icónico Miren hay más, más fotos Ahí hay más, ahorita se los voy a mostrar Miren, muy redonditos No sé, ¿estás a bajar? Está muy alto no? Es que miren como se ve Y sabes si también se ve como de cubico, pues ya sabes si también tendrá Sabe si adentro de estas rocas Estén los antepasados dormidos eh Quién sabe Si está muy padre todo esto eh Miren Vamos a ver, de este lado Te voy a checar de aquel lado, porque miren A ver, primero voy a checar acá Porque de este lado nos vamos a ir ahorita A ver No hay más miren Pues esto sí que ya se me hizo demasiado extraño eh Esta zona está Muy misteriosa Está muy padre Y pues me imagino que llena de secretos esa cuevita Que va hacia un lado Obviamente ya está poco en la tierra Miren ahora sí voy a mostrarles las otras Ahí voy, el primo ya las vio Yo las vi de lejos pero Quise enseñarles de otro lado primero Ahí miren Está como en forma de un 8 Miren Ustedes creen que esto lo talló el agua Claro que no Esto sigue la verdad mi suposición Estoy casi seguro Que fue hecho por los antepasados eh Con alguna Pues ahora sí que algún ¿Cómo se dice? Algún propósito, miren Sigo enterrando mi mano y sigue para adentro, para adentro Está muy profundo Será chido Venir a investigarlo un poco más Aquí a este lugar con más tiempo A estudiar bien esta zona Ya que aquí arriba es donde están los petrograbados Miren ahí hay más pozos Allá para andar el primo Ahorita vamos a ver ¿Para qué lado? Miren, nomás no somos de aquí Esto lo vi de lejos También es como otro recoveco, miren A ver Pues como siempre me voy con más preguntas que respuestas Pero miren nomás Qué lugar tan hermoso, en serio De verdad que No hay tantos lugares como esto, eh De hecho yo nunca había visto un lugar, miren Así como aquí Lleno y lleno de chicales Y grandísimos, miren nomás Es lo que yo vine buscando Y nos encontramos con esto Que está Pues ahora sí que muy Muy grande Les digo, donde aquí sea el cementerio Prehispánico Posiblemente Posiblemente ¿Ven qué? Cuando hacían tumbas de tiro Hacían pozos Y regularmente en esos pozos Hacían pozos Wow Me voy asombrado de este lugar, eh Pues bueno, ya nos vamos A seguirle Después vendré Traer a mis amigos para Bueno, a muchos amigos que les interesa todo esto Para que ellos saquen sus conclusiones Y ahí a ver si nos pueden explicar un poco más Pero ya después vendré ¿Qué hay? Está muy grande porque se da un humano Sí Sí, mira, tiene piel Miren, fíjense bien, eh Tiene piel Como de lagartija o de iguana o algo así, miren Esta se comió una iguana Tiene huesos, miren esa Tiene muchos huesos Y este es un gatote, eh Tiene pelos Un montón de pelos, de huesitos, miren Por aquí anda el gatito Miren, una tirada Era regresarnos Pero, es que miren, está este Este paredón que tenemos Entonces ahora sí que de obstáculo Estamos pensando que nos llevamos todo derecho Porque si nos regresamos es perder más tiempo Irnos todo derecho para allá Y buscar la manera de bajar por aquel lado Pues vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale Igual ya venimos, ¿eh, primo? ¿Cómo ves, primo? A ver, tu opinión Sobre lo que acabamos de ver ahorita No, pues está bien Está muy quino, la verdad Muy interesante, ¿verdad? Sabe qué historia tendrá ese lugar Wow Vámonos Miren, puro camino salvaje Un lado del río Aquí el problema Es que si uno se resbala No cae la pura agüita Cae la roca Y un hueco de aquí puede resultar completamente fatal Estamos aproximadamente a unos 15 metros de cálculo Y progresivamente se va haciendo más alto Ya cuando no está bien también No se alcanza a apreciar bien Pero sí está Muy profundo Wow Este cerro siempre me sorprende Siempre, siempre Cada que venga Todos los misterios que faltan por Descubrir este lugar Falta encontrarnos más Más cosas Para que ustedes puedan ver Más o menos viajar en el En el tiempo Algo bien, eh La verdad Algo muy bien Es que chulada Sí Ahí salieron dos iguanotas Pero de tamaños Gigantescos Alcanzaron a ver Vámonos Miren, estaba viendo Que aquí arriba Hay muchas rocas de río No creo que Los hayan aventado desde abajo Obviamente pues si hay rocas de río Alguien las tuvo que subir Con algún propósito Ya ven que pues Allí hacen sus metates Se las usaban para muchas cosas Entonces pues este lugar No me sorprendería que también tuviera Muchos vestigios aquí La verdad eso de los pozos que nos acabamos de encontrar ahorita Yo no creo que sea Casualidad, eh La verdad Algunos a lo mejor sí Pero esos de tamaños Increíblemente grandes Y muy bien talladitos La verdad no se me hacen naturales O sea, primo Tú crees que los haya hecho el agua Yo digo que el agua los hace más ovalados No, no así de redonditos Redonditos A menos que fuera pues un chorro cayéndole Todo el tiempo constantemente A lo mejor sí, después de muchísimo tiempo Pero así así No, no creo Sabe Miren esta que se acaba de encontrar, primo Como Se les hace normal que estén acá arriba Donde no está el río Está muy bonita Miren aquí vamos a ver un derrumbe Hay una roca gigante Que se parece que pasó por aquí Tiene otra roca pendiente que tengo Ya lo dije, voy a recorrer todo este paredón Está a un lado del agua Y la verdad está en una zona demasiado Pues ahora sí que misteriosa Muy bonito Miren pues llegamos aquí al río Vamos a ver Buscar una manera de ir por este lado Sin necesidad de meternos aquí De todas formas nos vamos a tener que volver a meter más adelante Para cruzar hacia el otro lado Para regresarnos Igual de Otra mojada no nos vamos a salvar Miren todo ese paredón No quiero recorrer Lo van a ver Después Próximamente hay demasiadas rutas que quiero Demasiados lugares que me intrigan Allá arriba se pueden saber una cueva Después voy ahí También ya no les mostré la cueva del Charco del Caimán Después les muestro esa cueva Para que la vean Es una especie de grieta muy larga Igual y ya Ya habrá chance Miren ya había pasado por aquí Cuando recién llegamos Ya me tocó regresarme otra vez Vamos a buscar un Un lugar para Cruzar donde está más bajito Ya que si cruzamos por aquel lado vamos a tener que meternos a nadar La verdad Pues si Se está haciendo un poco ya más tarde Ya empieza a ser más frío Miren por ahí es donde vamos a cruzar Nada más que la corriente está demasiado fuerte No sé si ya subió el río o es mi idea Vamos a ver que pasa por allá No sé si es mi idea Pero creo que ya está más fuerte Pero creo que ya está más fuerte No sé si No sé si es que hace rato Siento que sí Vamos a ver Que nos tocaba bañarnos Jajaja Caja Vamos a ver que tan profundo Miren Va a estar a medias Aquí ya Quiero darme No me voy a llevar Aquí se siente más profundo Que se hagan una idea Aquí se va a estar profundo Sí, aquí se va a estar profundo A ver para abajo, a ver qué tal Creo que va a estar igual Los voy a marear con tanta escena de río Aquí ya está por un palo Sí, está la corriente muy fuerte Claro que es arrastrada Ya, cruzamos Valió la pena señores, la verdad conocimos un lugar Chilísimo Ya yo me empapé, de hecho literal hasta donde está la cámara Aquí en mi pecho Vamos a cantar a los demás Vamos a Al caminito que ya nos saca directo Vamos a ver hasta donde van Les digo, pues si traen buen paso No se detienen Entonces dijeron que nos iban a esperar en el puente de cemento A ver si es cierto Si no, pues alcanzarlos hasta arriba Pero bueno, igual voy calentando Ya vamos de regreso señores Ahí déjenos en la caja de comentarios Qué tal les pareció este video La verdad yo me quedé con muchas ganas de explorar más zonas La verdad sí Sí perdimos mucho tiempo Buscando los metates allá arriba Pero ya después vendré Y grabaré los lugares Que quedaron pendientes el día de hoy Y otros sitios más Así es que pues vamos a ver Que nos encontramos De aquí que lleguemos hasta arriba Y vamos a ver qué onda Ahorita nos vemos Hablando de qué Ah, una ardillita Lleva algo en la boca Parece changuito Vámonos Miren, esta cueva vivía antes Mi amigo Jaime Que vive ahí enfrente A un lado con centella El que bajó con el burrito Y esta De aquí Es La famosa cueva del murciélago Miren Esa Es donde aquí Donde se juntan los dos ríos De hecho se escuchan muchos murciélagos Ahí está Y huele demasiado murciélago Yo me he sacado ahí Y huele muchísimo Bueno Ya vieron esta Después Vamos a mostrarles la de La cueva del charco del caimán Rain Vamos a mostrarles ¿Qué es verdad? Un encuentro Hace aquí es la antigua cancha de fútbol ya pasamos una portería y más o menos a esta altura está la otra a mí no se alcanza a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ya llegamos aquí a puente de cemento la verdad pensé que nos iban a esperar aquí ya que dijeron que nos esperaría no están tienen las mochilas, igual ya no están ahorrando miren que bonito se está pintando el cerro no se alcanza a apreciar hay muchos árboles amarillos arriba por la parte de arriba también wow que bonito vamos a ir a alcanzarlos al camino normal vamos a echar otra corrida ahorita para alcanzarlos pronto miren pues llegamos al camino tradicional y tampoco están ya se nos adelantaron pues bueno vamos a subir sin carga arrennos donde es el paro vamos a ver ahorita a ver hasta donde los alcanzamos es que si nos llevan de ventaja uno entre media hora y 40 minutos más o menos ya se escuchan aquí cerca el segundo señal miren ya nos espera aquí el primo Bayron y ya ya venimos ahí vamos ahí vamos ya vamos mi tío para arriba y el chavo todos alcanzamos nos espera un refresco bien frío ahí arriba que chulada miren andamos cerca de ese cerro cuadrado que está allá hasta allá andábamos bueno amigos pues hasta aquí terminó el video del día de hoy espero que les haya gustado la verdad a mi me encantó que tal se te hizo la aventura no pues está bien chingón vengan con Roy a disfrutar esas aventuras han invitado a los que quieran y que sean capaces la verdad es una aventura bien chingona y péguensele que quieran están invitados aquí a las aventuras a la barranca bien entonces todo mi chava no la verdad todo lo que vimos el día de hoy estuvo interesante me despido aquí porque la batería está a punto de terminar pásenle y pues bueno esperen próximas aventuras la verdad estuvo de lujo tío nos vemos próximamente ya mero está en proceso lo de su canal pronto ahí les vamos a estar avisando tío primo chido por acompañarme a ese lugar increíble la verdad fantástico ahí viene primo y pues bueno nos vemos en otra aventura denle like suscríbanse a los que no están suscritos al canal esperen próximas aventuras muy interesantes nos vemos hasta la próxima bye y